¡Hola, Dios! ¡Arti, hola! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ay, yes, yes! Gracias por venir. Significa mucho... ¡Steamy! ¡Ay, qué buen corte! Me gustaba más el otro, ya que... Drake, hermano, esta fiesta... es un bonito detalle. Gracias. Sí, pensar que creí que lo... ¡Yo vienes! ¡Ocúltense, ocúltense todos! Oigan, ¿por qué se esconden? Ya estoy aquí. ¡Ajá, chau! ¡Ahora! ¡Sorpresa! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo supieron que hoy es mi cumpleaños? Drake, eres el mejor. Ay, lena, feliz cumpleaños. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Organizaste esta fiesta sorpresa para Tabata? ¿Una chica que conociste hace cinco días? Pues sí, ¿por qué? Sí, 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 sí. Por nada, olvídalo. ¿A dónde vas? ¡A casa! ¿Quién es ese chico? Es mi hermano Josh. Pues, qué suertudo, porque tiene al hermano más dulce y considerado del mundo entero. No me hagan tirarles agua. Lo siento. ¿Dónde está Josh? Quiero darle su regalo de cumpleaños. No, no, es Tabata, la del cumpleaños. Hola. Ah, de acuerdo con mi agenda, hoy también es el cumpleaños de Josh. Qué delicioso. ¿Qué? Sí, no miente la agenda. Ay, por Dios. Tabata, tengo que solucionar algo, ¿sí? Claro. Yo le compré una de esas cortadoras de vello nasal. ¿Una cortadora de vello nasal? Sí, Josh necesita una. No como yo, mis nariz...